Desde el barco de las estrellas, un poder artificial Santos que luchan con honor celestial Cada confinación, un destino a cumplir Con la fuerza del cosmos, listos para combatir Con la justicia en sus corazones, rompen cadenas, desafían prisiones El cosmos arca en su interior, en fin de tu espíritu siente su fulgor Caballeros de tu brazo que arde la batalla, con armaduras sagradas que no fallan Tu destino es claro, la victoria se alta, en la guerra eterna su leyenda va a avanzar Y aquí estamos una vez más, podcastinando ¿De qué hablaremos en esta ocasión? Pues de este glorioso anime que marcó la infancia de muchos A la par de Dragon Ball Z Pero en el primero en el que vimos sangre y putazos de adeveras El grandioso Saint Seiya, o como lo conocimos nosotros Los Caballeros del Zodíaco La única razón que al menos en la primaria yo tenía para levantarme temprano un sábado por la mañana Recuerdo que salía en este programa de Caritele No sé ustedes dónde lo veían Sí, también en Caritele Antes de que, ay no me acuerdo cómo se llamaba el canal Antes de que fuera TV Azteca Sí, con Carisaurio El Carisaurio, lo que te iba a decir, el Carisaurio Y Adriana de Castro Qué guapa se me hacía esa mujer Yo no, fíjate, ahorita saliendo un poquito del tema Yo no sabía que ella era la del rival más débil La que tenía en papá Me dijo, oye, que esa no salió en el Carisaurio Y yo así de, ¿eh? No, pues sí Sí salía y sí como dice, qué guapa Y en ese personaje del rival más débil Le dijo, que quería que me dijera mis cosas por andar de pendejo No sabía eso Pero igual que Ángel Luis y yo también Era el único motivo por el que me levantaba a las seis A veces cinco y media de la mañana Para esperar que salían los Caballeros del Zodíaco A pesar de que lo repetían como a las nueve, creo Sí, pero a veces la impaciencia era mucha Sí Y yo me acuerdo Estaban concentrados a ver shows diarios Iban adelantando la historia Pero eso era de los pocos Que siempre tenían una semana para ver Cómo se iba a partir la madre Seiya Con el rival en turno, ¿no? Seiya y todos los demás Y es que para ese momento La mayoría estábamos acostumbrados a los cartoons O sea, a los superhéroes Habíamos visto, no sé, Batman Ya habíamos mencionado, las tortugas, Ninja Superman Bueno, en esa época los superamigos Y ese tipo de historias Y los Caballeros del Zodíaco Eran una onda completamente diferente Desde, obviamente, visualmente Como la propia historia Aquí no era No solo eran los golpes al estilo Con onomatopeias de Adam West Aquí sí volaba sangre Y sí estaban más Los más violentos para la época Y ciertamente era una cosa Completamente distinta Y pues, aunado de que pues La historia era algo que no se había visto La animación tampoco Y tenía toda esa novedad incluida Pues armó un par de aguas Al menos aquí Para nosotros De irnos Me defiendo un poquito más En el anime Porque de animes Hasta ese punto Los únicos que yo había visto Era el de Gambano Voken Y uno que se Llamaba el estanque arcoiris O la ranita de metal Pero siempre tendían a ser un poco más Llamémosle Trágicos Historias un poco más crudas Y pues eso era como que algo Hasta cierto punto refrescante De ver no siempre los superhéroes De toda la vida Pero Saint Seiya fue Of otro Otro lado Y pese a que crecimos Con el opening de España Y ese sí Por pura nostalgia Lo sigo escuchando Sí Igual me pasa Me encanta De hecho Me pasaba que cuando veía El opening Español Bueno Español de España No el latino Resultaba que Había Fragmentos Que no cuadraban Con la serie Y que Pertenecían a la Película De Febo Abel No sé si también Les pasó Y se preguntaban ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué este? Seiya viste La armadura De Sagitario Y Yoga Y de Dragón Visten respectivamente La de Acuario Y la de Libra Y fue un impacto Cuando Pues en mi caso A mí me pusieron Esa película En la primaria Porque fue Día de cine ¿Qué quieren ver? Y me acuerdo Que era eso O Bernardo y Bianca En Calgurolandia Creo algo así No Todos votamos Por Cinese Y ya claro Estaban menos las niñas Y fue cuando Nos dimos cuenta Oye que eso No es lo que se ve Al inicio De De la De la caricatura Al inicio de la canción Sí Fue Fue bastante Este Interesante Fue cuando entendimos Pues esta parte De Ah es que nos estaban Dando spoiler Sí Pero lo que pasa Es que ¿Cómo se llama? El La serie Iba a la Bueno No iba a la par Más bien dicho En la Cuando terminó La saga Del santuario En Japón Pues se lanzaron Inmediatamente La película Y entonces Pues se incluyeron Este Escenas de Tanto de la serie Como de La película Y pues este Para nosotros Llegó acá Mucho tiempo después Como hasta el 94 Más o menos La película Entonces estaban Muy desfasados Porque si no recuerdo mal Saint Seiya Es del 86 Sí es ochentera Teo es este Son contemporáneos Con Dragon Ball Z Bueno Dragon Ball En su momento Sí Ah sí Dragon Ball Y sí Es uno de los De los pocos Este Animes Que precisamente Creo que las La saga más popular Fue precisamente La de las 12 Casas Porque Obviamente Estaba la Entre juegos De niño Identificarte Con tu caballero Dorado Según tu signo Zodiacal Sí Triste para Los Pisces Que se esperaban Más Para los Cáncer Cáncer Sí Para los Tauro Yo soy Capricornio Yo soy Libra Y llegó el Pisces Yo no juego Sí Y es que Curiosamente Estos Precisamente A Cáncer Y a Y a Pisces No les vinieron A hacer justicia Sino hasta Lost Canvas Ahí sí Esos Esos caballeros Sí se les Respeta No De hecho Este Tanto a Tauro Cáncer Y Pisces Albafica Este Dios Son Si se les hace Este Justicia Como dices Y Bueno aquí De hecho Tenía Planeado Hablar De Este En orden Por ejemplo Primero La La traducción Y después Este Ir hablando Así Conforme va Avanzando El tiempo Después Hablar De De lo que fue La saga De Ades Todos los años Que tuvimos que esperar Y luego ya llegar A Los Canvas Pero bueno Nos adelantamos Y Pues eso queda como paréntesis Si Si me da un chingo de coraje Que los Canvas No sea Canon Eso es algo Que me Que me emperra Tanto Porque La construcción De los personajes De los caballeros Dorados Está tan bien hecha Y no recae tanto En Tenma De Pegaso Que Digo Dios A esto Debió de haber sido Desde un pinche principio De Lo que fue Caballeros Del Zodiaco Si Y es que Precisamente Desde la saga Principal A mi siempre Me llamó la atención Como es que Shaka de Virgo Siendo tan Tan fuerte A veces La mentalidad Que el ponía O la forma En la que El se hace a un lado Para no Interferir Me parecen Argumentos Muy tibios Siendo que es Básicamente Un iluminado Creo que Debieron haberle Puesto un poquito Más de Filosofía Y no nada más Este Un argumento Simplón De decir Que pues Que quien puede decir Lo que es bueno O es malo Y decir que No se puede Condenar las acciones Del patriarca Pero bueno Ahora Funda y motiva Pues tu Tu postura Porque que ese Sea todo tu argumento Pues me Deja muy en duda Que seas un iluminado Me queda claro Que eres fuerte Pero No un iluminado Si De hecho Esa iluminación La vemos ya hasta Hasta Haga deades No En efectivamente O vemos esa plática Con Buda Y es cuando te das cuenta De no Pues que es neta O al menos te pintan Que Buda si le hablaba Y si le hacía ver las cosas Como un iluminado Que este wey Dentro de su humanidad No las entendiera Ya era otro pedo Exacto De hecho Dentro del séquito Del santuario Bueno Dentro del Este séquito Del santuario En el Al que pertenece Afrodita Y Death Mask O Máscara de la Muerte Junto con Taga Se suma Shaka Que a mi me llamaba Mucho la atención Este Bueno La postura que tomaba Shaka ¿No? De sobre la fuerza Que solamente Merece la pena Aquel que utiliza La fuerza ¿No? Para aplicar el bien Y bueno Yo no entendía mucho Esta cuestión O sea A mi me marcó Los Caballeros del Zodiaco Por las cuestiones visuales Quizá un poco más De la violencia Y hasta cierto punto Los elementos moralizadores Que Que llevan ¿No? O sea La amistad La lealtad El respeto Por los maestros Y todas esas cosas Pero yo no Yo no alcanzaba A vislumbrar Que había un bando O este séquito Que seguía Asaga de Géminis Y que postulaban Que La La fuerza Era el medio Por el que se tenía Que llegar A A dominar Y a Y a poner orden En el mundo Y me causaba También Después de que lo entendí Me causaba Mucha extrañeza Que Shaka Fuera de ese séquito ¿No? Apoyara A estos personas A estos personajes Pues Con esta Con esta mentalidad Pero al final de cuentas Dices Bueno Es Es una caricatura Los ventajas que fueron Puliendo la La idea Pasó la Lo de las Las doce casas Después hubo Episodios de relleno Y es que salieron Estos caballeros de Asgard Sí No Antes de Asgard Este Unos Vinches morritos Que tenían unos trajes Los caballeros de acero Esos Que nomás salieron Un ratito Y valieron Pa' pura verga Y al bote de la basura Hasta cual Vi el personaje secundario Sí Vimos Retientes figuras Para entender Que esto No iba a pegar Y además Bueno Ahora sí Este Hablando de De Por qué a veces No se lograba entender Fíjate que Viendo ¿Cómo se llama? Entrevistas A A estos dos Actores de doblaje Por ejemplo A Pepe Vilchis El que hace la voz De Sean Pero no me acuerdo Quién más El de Ave Fénix Platicaban que Cuando Llegó Este Los caballeros del Zodíaco A México Y pues les decían Que tenían que Ser el doblaje Por ejemplo Este Pues nomás llegaban Y pues Ay doblenlo Este Hagan el doble Ahí tienen la cuestión De Un poco de la traducción Del japonés Apóyense En el inglés Apóyense En el francés Y un poco De lo de Lo que estaban Haciendo los españoles ¿No? Con la traducción Del francés Entonces pues Era un reverendo Este Desmadre Porque no había Un orden Ni cuál era La idea Principal Entonces pues Ahí se cometían Muchos errores Y abusos En el doblaje Y por ejemplo Sale el problema Del caballero De Junini ¿No? Que dice Sean Con Géminis Entonces pues No se podía No podían poner bien Esas ideas Este Plasmadas Ya está Más Más centrado La La caricatura Porque Resulta que A la vez de que Estaban produciendo La caricatura El manga Iban 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 ya casi A la par Entonces pues Quedaban Muy muy empatados Y es donde Hacen muchos ¿Cómo se llama? Capítulos De relleno Y dentro De eso Que mencionas Creo que sale El relleno Épico Al que Todas las caricaturas Japonesas De ahora Deberían aspirar Que es precisamente Esa saga De Asgard Donde pues Nada que ver Los caballeros Inclusive Que juegan un poquito De Pues ¿Qué mitología Agarramos? Pues las gardianas Y trae a los nórdicos Y es De verdad Creo que está considerado Como uno de los mejores Rellenos Que aunque son Creo 24 capítulos Pues dio tiempo suficiente Para continuar El manga Poderse Adelantar un poquito A la serie Y preparar Ahora si La saga De Poseidón Inclusive Si se fijan Entre cada saga Siempre les destruían Las armaduras O conforme avanzaban Se iban destruyendo Pero en esta de Asgard No En esta de Asgard Llegan limpiecitos Hasta la siguiente saga A pesar de que Les ponen unas madrizas Creo que de las Más cabronas Que les ponen Son ahí en Asgard Y aún así Llegan limpiecitos Las armaduras Y es precisamente Por esa cuestión Si supieron Muy bien Lo que fue La saga De Asgard Con Poseidón Como Incluso Pues inventarse La historia Del anillo Nibelungo Que le manda Poseidón A Hilda Para empezar A conquistar Este El mundo Desde la parte norte Desde los mares Congelados Y Todo esto Pues que se ve En el desarrollo Si de hecho Para ser relleno No se ve Para nada Forzado Está Bien integrado Las historias Está interesante No rompe mucho El ritmo De la serie La verdad Si me gustó Bastante Y Es de esas Cosas que Hasta tiempo Después Si nadie te dice Que fue relleno Realmente uno No se da cuenta Si así es Hasta que ya Empiezas a saber Que buscar Te das cuenta Porque por ejemplo En lo personal A mi siempre Me desafinó La armadura De Odín Es así como De Esta es la armadura De un dios O sea Me estás presentando Armaduras Tipo medieval Con Capricornio Me estás presentando Armaduras divinas Bien cabronas Con Saga Me estás presentando Otros diseños Muy fieles Al signo Y me sales Con esta chingadera A mi nunca me gustó Pero como dices Hasta que te dicen Es que relleno Entiendes Ah pues por eso No la diseñó El creador original Fue nada más Para vender figuritas Y si voy a vender figuritas Pues le meto Poco Poco material Y por eso se ve Tan endeble Creo yo Si Una armadura muy fea La de Odín Si fíjate Luis Con la Este La de Hagen De Merak Beta La del caballo O la de SIG Si hay algunos diseños En las que si se la rifaron Y se ven muy chidas Pero pues Igual no No le podías pedir tanto Hay unas Como dices La de Odín Si se ve Pues como que muy puteadita Pero pues Ni pedo Es lo que hay Lo bueno es que no dura mucho Sale poquito Y ya después Este Todavía no terminas De asimilar El diseño Cuando ya te dicen Sabes que Pues que este No era el mero chido Este Aquí todo el pedo Fue de Poseidón Y Vámonos a la chingada Este A echar putazos A la tierra de Poseidón El fondo del mar Ahí se hubiera quedado En Veracruz Ahí se hubiera quedado La canción De Sebastián Bajo el mar Si Como opening Y es que De hecho en la saga De Nenita de Asgard Algo que siempre Me llamó la atención Es de que Les cuesta mucho trabajo Decir Valhalla Lo pronuncian En algunos episodios Dicen Waruwara El palacio de Valaya El Valhalla Entonces Ni siquiera la pronunciación Se ponen de acuerdo En diferentes personajes O en diferentes momentos Lo mencionan De formas distintas Y si Yo creo que por ahí va La cosa Que el El doblaje Era un completo desastre Si Y por eso Esto de palacio Waruwara Me suena Al japonés Que no pueden pronunciar Algunas Algunas letras Eso Suena totalmente De japonés Luego que de repente Este El otro que dijiste Que era Valhalla Valhalla Como de Eso suena Como que se lo trajeron De España ¿No? Porque lo leen Como se escribe Si Y bueno Después de De la saga De Hades Creo que Sale en el Noventa y cinco Noventa y seis Creo Salen las otras dos Películas La gran batalla De los dioses Mecenazgo Y después Este La La batalla De Elis Diosa de la Guerra Creo Y después Este La batalla Contra Lucifer Películas donde Y de hecho Ahí es donde Vimos Este De nuevo A Pegaso Portar La armadura De Sagitario Que ya desde entonces Todo mundo ya veía Venir que Que eventualmente En algún punto Seiya tenía que Convertirse en el Caballero De Sagitario O quedarse con Esa armadura Porque siempre fue Una Constante Las armaduras Doradas que Llegaran de repente A salvar a los Caballeros en las Películas Porque Pues al menos en la Saga de Poseidón Lo que empieza a Pasar es de que Las armaduras De bronce Empiezan a brillar Doradas por momentos Y aquí te lo Justifican con que Porque fueron revividas Después de la Del santuario Como decías Yona Sus armaduras Quedan todas Hechas mierda Y como las Reviven Utilizando la sangre De los caballeros Dorados Pues ahora Tienen como que Esa ascensión Este Por momentos Del nivel De armadura Dorada Y no La verdad Son de los primeros Power ups En los que uno Dice Que chingón O sea Cuando Creo que lo único Que pudo superar Ver las armaduras Este De bronce Convertirse en Armaduras doradas Fue ver a Goku convertirse En super saiyajin No y como dices Bien justificado No es un power up Sacado de la manga Como de repente Los que hemos visto En animes Actuales No voy a decir Quien El pirato Perdón Perdón Algo se mató Este Pero Aparte Esa parte Que mencionas Sabemos que va a llegar A ser el caballero De Sagitario También me parece Muy bien justificado Porque Dentro de la serie Te cuentan Que Sagitario Era tan cabrón Pero tan cabrón Que podía hacerle frente A los caballeros Sin su armadura dorada Entonces Creo yo Que fue un buen Una buena cuestión Argumentar El que cada vez Que Sagitario Saliera Con su estructura Nerfearlo De alguna forma Para que no se convirtiera Él en el protagonista En base al poder Que ya te menciono Lo ya te justificaron Que ya tiene En cambio Seiya te va justificando De mira Le va ganando a todos Le va ganando a todos Es el sucesor De aquel cabrón Que lo bajamos De su nube Por su gran poder Ah pues Ella lo va a alcanzar En algún momento Va a llegar Tu tranquilo Pero según yo recuerdo Este si se decía Que Sagitario Era un caballero Poderoso Pero como nunca Pudo luchar Ya que Pues lo matan En la serie Como sabemos Al tratar de defender A la Atena Digo a Saori Que sería la Encarnación de Atena Lo deja herido Saga Perdón La deja herido Saga Y después Lo remata Shura Entonces Pues realmente En toda la serie De caballeros Dorados Nada más tenemos El enfrentamiento De quien es el caballero Más poderoso Entre Virgo Y Saga Lo chistoso Es que dentro De la misma serie Todos te van diciendo Yo soy el caballero Más poderoso Porque me acuerdo Que dice eso Cáncer Me acuerdo que dicen Eso de Virgo El mismo Pisis Dice Ah que yo soy De los más chingones Te hablan Que el caballero De acuario Es el más cabrón O sea Todos Todos tienen como Como ese ego De yo soy el más cabrón Pero al único Que precisamente Por esa ausencia O digamos Esa sombra A la que todos Le temen Es a Sagitario Por eso digo Que argumentativamente Todo el tiempo Te dicen Güey es el más cabrón Porque Porque falta Porque Porque si hubiera estado Él esto no pasa O al menos Pues si es como yo Siempre interpreté La ausencia de Sagitario No tanto como Como vemos por ejemplo Con cáncer o con Pisis Que ahí se ve que el mangaka Le tenía odio A un Pisis Y a un cáncer Y a un Tauro Y a un Tauro También Han comentado Si sale bien Ninguno Tauro Y con un diseño De armadura Horrible Por cierto Si porque Los que se ve siempre Los que uno siempre Cuando ve al menos Hasta las primeras Este digamos Hasta con Poseidón Los únicos caballeros dorados Que realmente han demostrado Que son bien riatas Pues han sido Saga Virgo Y este Camus O sea son los únicos Que si se han sentado A los caballeros Y de hecho pues Realmente no les Los caballeros de bronce No les ganaron A estos caballeros Este Los dorados Les cedieron la victoria Porque son los únicos Que no terminan Todos puteados al final Si De hecho los que Los caballeros Dorados Que salen vivos Este es porque Los dejaron Eh Como se llama Los dejaron pasar Porque entendieron Que sus motivos No eran Realmente malos De hecho los dicen Que sus motivos Eran puros Eh Pero de haber querido Por ejemplo Aries Tauro El mismo Ayoria de Leo Eh Y quien más Quien más este Sale vivo Scorpion Milo Milo Scorpio Y luego ya ves Que se caga El mismo Fénix En la serie Que quedan No Y quedan este Parados En una dimensión Extraña Que no conoce Shaka Y le pide el paro A Mu De que él Crece A la Dimensión Que Es no Natural No La de ellos Si Y de hecho Creo que hay una Conversación por ahí Donde el propio Mu le dice Que Shaka Podía volver Sin problemas Y le dice Que pues si Pero no puede hacerlo Porque hay alguien Que quiere llevar con él Y pues obviamente Se está refiriendo A Fénix Si Y en los que Los caballeros dorados Que si logran morir Es porque Por ejemplo En Capricornio Se dan cuenta Se dan cuenta De su error De ponerse Del lado De Saga Y pues se siente Deshonrado ¿No? Gente que no No merece ser El caballero más leal Atena Y por el lado De Camus Con yoga Es para enseñarlo A subir Al séptimo sentido Creo que el humillado Es nada más Pisces Pero creo que Con el tiempo También se puede Y cáncer Y cáncer Cáncer por su armadura Misma Tú no eres digno Vámonos Ya no tienes armadura Entonces Pues sí Hay varios elementos Bastante interesantes Al respecto Yo no lo había Logrado entender Hasta ya mucho tiempo Después Y después de Buscar Información al respecto A través de Los mismos Actores de doblaje Y ya pues Nos vamos Muchos años después Cuando Después de que Le reactivan Los recursos Al mangaka Masami Kurumada Para poder Continuar La La caricatura Con La saga de Hades Que tuvimos que esperar Un buen rato Sí Más de 10 años Porque fue con El 2002 Más o menos Y regresó Con Junto con Este Digo El primer opening Que Escuchemos De España Pues es por nostalgia Por eso Por eso gusta Pero el que Utilizaron Precisamente Cuando empieza La saga de Hades La canción de Chikyugi No mames A la fecha La verdad Es uno de los pinches Opening Que incluso Me lo aprendí Yo también Ahí leyendo La transliteración Al español Pero si Está bien vergas Ese opening Y como Y la Como se llama Los recursos De animación Que utilizaron Para esta Primera parte De la saga De Hades O sea Cuando van Pasando El santuario Están bien Chingones El uso Temprano Del CGI Que si dices Wey Que tan chido Ahorita ya se ve viejo Pero en su momento Híjole Estuvo bien cabrón No y lo sigues bien Bueno al menos Será por nostalgia Este Pero yo lo sigo viendo Y digo no mames Se ve muy chingón Ha envejecido Bastante bien Si Cuando Cuando se le ve a Como se llama A Sion de Aries Este Como Las galaxias Que están este Recorriendo Por su rostro Esos efectos Creo que ese es el CGI Se ve muy chido Inclusive Si lo comparas Con Porque fue una moda Para esas fechas Muchos animes Traían CGI incluido Y no Te quedas viendo El de Sensei Y dices Wey Este si está chido Porque aquel no Porque aquella serie Que tiría más presupuesto Porque era una serie Y no nada más Unos ovas Porque este es tan feo Si de hecho Curiosamente Esos efectos Se ven mejor logrados Que Algunos efectos De La batalla De los dioses Cuando Goku Está peleando Contra Contra Builds Que se ven como Pinchas Animaciones De Playstation 1 Había una serie Que me gustó mucho Pero Creo que fue como Mi regreso A ver series de anime Que se llama La de la guerra de Sakura Haz de cuenta Que es un escuadrón Que se dedica A dar obras de teatro Y defender a la capital Y ellos usan CGI Y de verdad Si dices Ya cuando lo comparas Dices Nomás por el amor Que le tengo a la serie Porque la verdad Está bien feo Creo que así me suena El de Sakura Wars Creo que así me suena Que en algún momento Vi una película Tiene De hecho Se quedaron hace poco 2019 Una nueva serie Pero o sea A mi la historia Me gusta Por esa parte De actos Es algo diferente Se presentan de repente Esas obras de teatro Este Pero Si es como para niñas Es de mecas No me parece Si Es un meca para niñas Porque no te manejan Por ejemplo Los dramas políticos De Gundam No te manejan La acción Trepidante De macros Te manejan Un meca Así como Es una opción Que tenemos Pero nosotras Vamos a poder Solitas Porque somos Mujeres Empoderadas Y el meca Pasa a segundo término Ah va Si tengo que Por ahí como que Me suena Que en algún momento Vi un Vi un ova De ese estilo Pero no recuerdo Detalles Si Si neta No tienes nada Que hacer Puedes agarrarlo Y no te vas a perder De mucho Si no lo haces Esto Tranquilo Pero si Retomando ahorita A Sinseya Esa parte De ok Te vamos a dar De nuevo Los recursos Queremos ver Cómo funciona Y por eso Lo empezaron a liberar Enovas Porque yo me acuerdo Tener que ir Al tianguis Cultural Los sábados Ya salió La nueva Ya salió La nueva Si ya la tengo Ya la tengo Y salió En dos capítulos Llévatelo Por 30 baros El DVD A huevo Presta Porque aparte No era tan fácil Conseguirlos Las obras En internet No teníamos La amplitud Ahorita por ejemplo De un anime FLD O inclusive De las plataformas Que si quieres Al final te digo Donde encontramos Todas las series Porque ya las pude encontrar De manera legal Todas Genial Si pues En esa época Nuestro mayor recurso Pues si era El tianguis Y la piratería Si Y de hecho Tres kilos De riata Que le dijeran Que tienen Un amigo pirata Por estos anuncios De Cinépolis Ajá Ay Tu papá te compra esto ¿Cuánto te quiere? ¿Tres por diez? Cosas así Unos quince Perdón Es anuncios Clasistas Si de hecho Me acuerdo Cuando decían Que cuando tenían Una campaña Contra la piratería Escena desaparecida Desaparecida Fin Pero Que se avienta Otros diez Si nos alcance Le alcance la vida Y ya no está tan joven Tampoco Y por eso digo Quién sabe Qué tanto Porque ya ves Que ahí en Japón De entrada A los mangakas Los traen en China Trabajando a marchas forzadas Y de repente dicen Tengo problemas de salud Ah sí ¿Qué le pasó? Tengo tos Ay cuánto se va a tomar Tres años Güey Sí pues ya se nos fue También Akira Toriyama Exacto Y era más joven Que Masami Sí Y con Akira el pedo Está tan cabrón Legalmente Que ya suena Que saben Que lo que tenemos De Dragon Ball Es lo que ya va a salir Ya no va a haber más Ni le guste Sí casi casi Disfrútenlo Porque esto se acabó Ajá No se ponen de acuerdo Entre Cápsule Coop Suecia Este Y todos los involucrados Familia Dicantes No se ponen de acuerdo Sí pues Masami Kuruma Creo que tiene como 70 72 años Y Akira Toriyama Tenía que 65 ¿No? Si no recuerdo mal La verdad no recuerdo No sé Esto se lo gustó Pero la cosa es esa ¿No? De que pues Es una franquicia tan grande Porque bueno Hasta aquí estamos hablando De las animaciones Pero también ha tenido Sus descalabros En cuanto a otras Otras series Recuerden esta serie CGI Que también le sacaron En algún momento ¿Cuál? Las películas Había una serie Que sacaron En CGI Una de Netflix De Netflix Que inclusive A Sean Ya lo hicieron Canónicamente Mujer Sí Y igual a Milo De Scorpion Ándale Pero La otra Esa es en la película ¿No? La serie ya no he visto Si también lo hicieron Mujer Pero hay una película Que también la hizo O está en Netflix Que es de puro CGI Y te cuentan Como el inicio Y la saga De las 12 casas Y como dice La grama Y pues no he leído Tan bien Después Sacaron otra película Donde le dieron Otra reinterpretación Donde recuerdo Que las armaduras Las guardan Como una especie De collar Como una pinche Medallita Y ya de ahí Se les pegan Las ¿Es esa? Sí No Pues lo que tengo Que de esas Que esa le dé Fue de la De la chingada Porque después Sacaron una serie O sea Lo que yo tengo Es una película Pero después Sacaron una serie Y una de las críticas Que había escuchado Es con respecto Del doblaje Que decían Que ni siquiera Le estaban poniendo Ya ganas Los actores De doblaje O sea Visualmente fea Y después Este El doblaje Todos sin ganas O sea Escuchándolos A todos muertos Decían Era obvio Que iba Que iba a fracasar Y después Le dieron su otro aire Con la película Live action Que creo que Terminó sepultando La franquicia Ay sí Yo me quedé dormido Tratando de ver La live action Dios Me libre No yo ni siquiera Lo empecé a ver De hecho Esta del CG Que comentan Tu Luis Como Ángel Pues resulta Que se hizo Para poderle Para poder Como llegar Más al Al público Gringo Porque Los caballeros Del Zodíaco Pues tuvieron Un gran impacto En muchos mercados Pero En el gringo No Pues de hecho Creo que yo Por ahí tengo El vago recuerdo Que había Un cartón Porque no era Anime Si era un cartón Que hicieron Los gringos De los caballeros Del Zodíaco Sí Sí Se filtró El piloto Y si está No Qué bueno Que no lo sacaron Porque Inclusive Los malos De entrada Haz de cuenta Que se brincan Hasta la saga De las 12 casas De nuevo Porque los malos Son los caballeros De oro Y cuando tú Y cuando tú Los ves Parece que son Unos pinches Transformers Las armaduras Sí No No Que se ve Que Tauro Está volando ¿No? Sí Warriors of the Cosmos Creo que se llama Sí Warriors of the Cosmos O Warriors of the Cosmos Algo así Mira Estás retomando un poquito La edad de muerte De Akira Toriyama Fue de 68 años Y el otro Es Warriors of the Cosmos Hay Warriors of the Cosmos Aquí tengo Warriors of the Universe Bueno Eso luego te lo confío Y si Pues sí Que no les haya Usado mucho A los gringos Pero en Latinoamérica Yo siento que sí Pegó bastante Sí En Latinoamérica Este Tienen Un gran fandom A diferencia De De lo que Pues ese Ha sido Público Gringo Pues realmente Los ha No No los ha impactado Y han hecho Todo lo posible Por Por gustarles Pero Salen animaciones Muy bastardas Como Este de Next Dimension O Saintia Shaw Que también Hay que hablar De Saintia Shaw Que es un Segundo fracaso A mí no me No me atrapó Trate de verla A pesar de que me gusta Lo lésbico O sea Saintia Shaw No Y ni así No Es así Oye Y nos falta Hablar de Omega Creo que El contexto General es que Omega No pasó Le hicieron como Este Megamente 2 Voy a fingir Que no es canon Omega Es Omega Del que Me estoy quejando Porque está El Next Dimension Saintia Shaw Next Dimension Y luego está Este Soul of Gold O sea El alma de oro Y si Este Todo esto Todos los protagónicos Son Caballeros Los caballeros dorados La conservo Como de Ah Estuvo Bueno Pasable Decente Pero también Volvemos al punto de Espero que no sea canon Más que nada Por los diseños Y que le dan Ese O reivindican Pues como dices A cáncer Reivindican a Pisces Porque neta Sin Pisces No hubieran sabido Que pedo Que está pasando Cáncer Se vuelve un héroe De la ciudad Entonces Esa serie Que retoma Esos aspectos De Les vamos a dar El protagonismo Y dices Órale Pero neta No me vuelvas a Loki No me vuelvas A la cultura Asgardiana Porque ya hemos visto Que lo suyo Es la La mitología griega Señores Sí Y de hecho Alma 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 dorada En los cabellos Del Zubiaco Hace Esa reivindicación De Tanto con Pisces Como con Cáncer Máscara de la muerte A partir Del lienzo perdido Sí Ajá El público Se los pide Sí Es que Han pedido Que En los campas Es que Es que en los campas La verdad Este Manigoldo Una chingonería Un chingonazo Se cargó Precisamente Este Al Un pinche dios Sí ¿Era Hypnos? Creo que sí Ajá Hypnos Si no me equivoco No y también Este Albafica De Pisces Da una pelea Contra Precisamente Uno de los espectros Más poderosos Es este Hay Y si Los pone en su lugar Sí Ya ves que Hay tres espectros Mino de grifos Ajá Es el Con el que se da el tiro Porque Este En la saga de Hades El que se da el tiro Con el El espectro ¿Cómo se llama este? El primer espectro El que Siempre sale Ah Es el nombre Sí Radamanti Radamanti Sí Radamanti De la estrella De Wibner Wibner Eh Se da el tiro Con Canon De Géminis Y En ¿Cómo se llama? En la En el De Los Cambas Pues este Albafica De Pisces Es el que se da Un muy buen tiro Con Con un chingo De Espectros Y aparte Le parten su madre Al Al A uno de los tres dioses Del inframundo Digo Jueces Sí A Minos Sí Minos de grifo De hecho Ahí es donde yo siempre Comenté ¿No? De que Me gustó bastante Los Cambas Y qué lástima De hecho Es de las cosas Que sí me gustaría Ver terminadas Sí quiero ver La conclusión De esa historia Pero bueno Tal parece que Nunca va a pasar Eso y el final De High School of the Dead Guárdalos Como que no Nunca van a pasar Yo no sé Por qué dicen Que no tuvo Éxito Al contrario Es que creo yo Y Y a lo mejor Estoy mal Pero yéndote Por el lado comercial No se vendieron Las figuras Creo que es más Este el problema Porque Para que La serie Tuviera el presupuesto Era porque Le iban a dar El dinero Para hacerla Y aparte El dinero Para hacer figuras Y es el gran éxito Que tuvo Seincella Al menos Aquí en México Esa venta De figuras Fue lo que potenció A decir Vamos a hacer más Vamos a seguirlas Trayendo Aquí a América Aunque el mercado De Estados Unidos No pegó la serie Si pegaron las figuras Entonces por eso Esa ambición De Tiene que pegar la serie Tiene que pegar la serie Vamos a hacer que pegue la serie ¿Por qué? Porque nuestras figuras Se están vendiendo No tenemos ese fenómeno Pero nuestras figuras Se venden La serie no se vende Pero las figuras Sí mi cabrón Y lo que sostiene Es esta venta De figuritas Que son series Por ejemplo También tenemos macros Tenemos Gundam Que son series Para venta de juguetes Más que la serie en sí Ya Pero Es algo que yo no entiendo Ya así como Para ir redondeando A lo mejor No sé si quieran extenderse Sí Yo creo que sí Ya cerrando Ya casi llevamos aquí una hora Sí Tienes razón Es algo que no entiendo Si no era canon Que tenían que haberse vendido Las figuras O vendiéndose O asegurando Un éxito De ventas De figuras O de juguetes ¿La iban a hacer canon? Posiblemente Más que Sí A mí es más también Esta situación Porque Cuando entra Kurumada A empezar a hacer La serie Que quita del canon Al lienzo perdido Es precisamente por eso Porque no fue un éxito comercial Entonces necesitamos algo Que sí nos dé Y que pues Borre aunque sea un poquito De aquello Que no le gustó Al público Para que ahora Lo nuevo que hagas Y pegue Y por eso se lo trajeron De express Mi cabrón Te me salió del retiro Y te pones a dibujar Por favor Porque esto no pegó Y te necesitamos Aquí trabajando Que fue lo que hicieron En Dragon Ball Z Con Dragon Ball GT Ya Exacto Aquí sabes que GT Ya no es canon Así mismo Esa fue la situación Si los canvas Hubiera pegado Ni para qué Molestar al señor Kurumada Ahí déjalo Ahí sigue Su Los huevos de oro De la gallina Que es él Siguen funcionando Y ahora nosotros Encontramos la fórmula Para hacer esos huevos de oro Vieron que no funcionó Ah tráetela Tráetelo Tráetelo Ya Posiblemente Pero uno pregunta Bueno Los Los que ya estamos Casi Esperándole a los 40 Si vieron El lienzo perdido Y Todas las demás Este Sagas Cánones De Los Capos del Zodaco Y Que si la empezaron a ver Y pues No hay punto de comparación Está Es muy superior Este El lienzo perdido Que Todas las demás Sagas Que le siguieron Después de La saga de Adept Si De hecho a mi me gustó bastante Y Creo que también para Al menos para mi gusto Puso un estándar de calidad Que ya no se vio superado Y quizás por eso Pues no No han pegado tanto En mi gusto Las otras Serias Porque si lo comparo Si yo saco Precisamente del canon A Lost Canvas Y comparo Las nuevas La calidad De las nuevas series Con las Con la calidad De las series anteriores Pues ahí andan O sea No hay mucha Diferencia Creo que Más bien nuestra percepción Es eso Que Lost Canvas Nos puso un Un estándar Diferente Sí Sí Correcto Pues hay muchas cosas Que se quedan en el tintero Creo Por ejemplo Una de las cosas Que yo nunca entendí Es porque A A Sean Y a Iki Se les tarda En asignar Una armadura dorada Cuando los otros Tres Ya tenían Armaduras Armaduras doradas Preasignadas Si no No tengo respuesta Ni yo No he encontrado Nada en internet Al respecto Sí Entonces Podemos dejarme En el lado argumentativo De puro gusto Del autor Pues sí No queda de otra De esas de Oye ¿Y por qué a cáncer Me lo hiciste malo? Ah Este No quería decir nada Pero tuve una novia Que me trató de la chingada Y era cáncer De hecho Eso es algo De lo que Muchos se corren En los foros Igual que Tauro Sí Que pobre Tauro Siempre Se lo Al devarán Siempre se lo chingan Es el primero En caer Sobreviví A las 12 casas Pero todo lo demás No Siempre se te muere Sí Lo puteas muy fácil Pues sí Ahí está en ¿Cómo se llama? En Asgard Como este Ay Este Caballero del Sith Este Que llega Y se infiltra En el Cantuario Y lo putea Bien fácil Y en El de Hades La saga de Hades También es el primero Que se muere Ah sí Sí Ay Creo que era Papillon El que lo mata No me acuerdo No No Es otro wey Del Gustano De Mandragora Yo me acuerdo Que le dice Mu Que con Con el puro perfume Se da cuenta De que Tauro Sí lo mató Y le mandó El aviso De Ey Aguas en el santuario Infiltrados Es cierto Cierto Igual para Para Como dices Ya para cerrar Donde se ve De manera legal Tengo que Por ejemplo Las películas Están en Amazon Prime Inclusive La CGI Que hablamos La leyenda del santuario Ahí está Si no se quieren complicar Y ver Todos en sella Pueden agarrar Crunchyroll Que les incluye La nueva serie En CGI Les incluye Solo Gold Y les incluye Saint Saint O'Sho Que es la La versión femenina Y si lo quieren ver Legal Y gratis Nada más está La saga de Addis En Tubi TV Y Está En Los Canvas En Pluto TV Ya no está En En Netflix No tengo acceso A Netflix Ahí si te quedo mal Según yo estaba En Netflix Los Canvas De hecho Yo cuando lo vi Fue ahí Ah mira Entonces si va a seguir ahí Este Porque Te digo Si yo en Amazon Escribo Saint Seiya Me aparece lo que tiene Amazon Que son Te digo Las películas Las Hasta la saga De Poseidón Y ya después Me dice Hey ¿Quieres estas otras series? Contrata a Crunchyron Y este Me puse a investigar Donde buscar Donde ver La saga de Addis Y te digo Encontré Que es Tubi TV Es una especie De Pluto TV También este Te van a poner comerciales Pero ahí tienes La saga de Addis Ya Y en los Canvas En Pluto TV Si Es que es una Una de las sagas Uno de los ánimes Con los que crecimos Y en los primeros Son los que volaban Madrazos En serio Y pues Si le tengo cierto Aprecio Nostálgico Pero si hay muchas cosas Que pues De repente ya Le fui perdiendo Un poquito más El interés Al final Me he terminado Atrapando más Dragon Ball Z Que está mucho más Pendejo Y tiene más huecos Argumentales Pero me gusta más Aquí si ya es cuestión De meros gustos Pero no he dejado De estar pendiente A lo nuevo Que hay de De Senseya Porque pues Sigue siendo Esos ánimes De la infancia Que franquicias Longevas Que como todo Han tenido Sus altibajos Y en lo general Como bien comentábamos Esperemos que No se muera El autor El mangaka Hasta que No se termine Bien la historia Porque aún Quedan cosas Por decir Y bien o mal Pero que se termine No me gustaría Tener otra obra Inconcluso Y que después También Senseya Pasara por Lo que está pasando Ahora Dragon Ball Z Dragon Ball Un pequeño paréntesis También este Tiene un gran Grandes problemas Argumentales Este ¿Cómo se llama? Los caballeros del Zodíaco Ya que Recuerdan Me recuerdan Esta parte Del Torneo galáctico Donde salen Que están peleando Y se escuchan Las patrullas Y lo Oh la policía Vámonos Güey Te mueves A acercar A la velocidad De la luz Y le corres De las patrullas Mamaste Güey Mamaste Sí Sí Pero bueno Después el hecho De que el premio Era la armadura dorada Y después La pincha armadura En cualquier momento Pudo haberse ido Y Sí entiendo Que tiene sus ciertos Huecos argumentales La serie Pero aún así Creo que son Este Creo que no le pusimos Muchos peros En su momento Porque eran los Caballeros del Zodíaco Ah sí Y aparte estábamos morros No teníamos esa Capacidad de análisis Que tenemos ahora ya De adultos Inclusive hasta por el puro ocio Que ya hemos visto La serie 30 veces Empezamos a detectar Muchas cosas Claro Pero a los caballeros del Zodíaco Se les respeta De hecho yo todavía Tengo aquí mi álbum De Dragon Ball De los caballeros del Zodíaco Lo tengo ahí En una carpeta Nunca lo terminé De llenar Pero pues ahí está Mi álbum Tengo mucho De la mercancía Pero por ejemplo Sé que no es mérito mío Es mérito De unos primos Pero yo puedo decir Con orgullo Que he visto Un museo De figuras Gracias a mis primos Tengo unos primos De una familia Que son cuatro hombres Cuatro fans del anime Y todos de repente Se empezaron a poner de acuerdo Para comprar figuras Cada semana Cada semana Mis cabrones Tienen fácil Que unas 50 figuras Hay entre caballeros dorados Caballeros de De la saga de Hades De la de Poseidón Gracias de Güey ahí tienes una casa Y los cuatro Sí algún día Las vamos a vender ¿Todavía siguen Siendo producidas por Bandai? Creo que sí No sé si hay Figuras nuevas Las de ellos Son onda Cuando salió La saga de Hades Que empezaron A sacar de nuevo Las figuras Hasta el 2010 Creo Pero es que también Se empezaron a escasear Precisamente porque La banda Las empezó a coleccionar Y ya las nuevas Ya no las sé He visto Ni siquiera como son Pero estoy seguro Que si vamos a A Tecnocentro Ahí me acuerdo Haber visto un diorama Con figuras Plataformas Tecnocentro Tienditas de figuras Patrocínenos Por favor Echenos la mano Y es que Ahora que dices De Bandai Sí recuerdo que Eso lo decían En los comerciales Son de Bandai Ah sí Pues bueno Ahí hay muchas Muchas cosas que decir Toy Animation Por ejemplo Hizo muy femenino A Shawn Cuando En el manga Pues es una persona Muy sentimental ¿No? Y que no le gusta La pelea Pero eso nunca Lo demuestra Toy Animation La animación Sí Y es que lo malo También con la animación La percepción Es que igual Ese tipo de actitudes No van O al menos Cuando estaba más marcada En esa época Los estándares de masculinidad Porque incluso Yo recuerdo haber visto De niño esa actitud Todavía de No me gusta pelear Y yo siempre dije Ay pues que marica O sea Fuiste a entrenar Tienes una pinche armadura Tienes una puta cadena Y se les dice Ay no tengo Este no No quiero pelearlo Pues que pinche marica Apártanle a su madre Esta es una serie De putazos ¿Qué estás haciendo Ahí entonces? Le vamos a dar doble A ver si se le antoja Pelear ahora sí Sí Y luego con lo que hicieron En la casa de Libra Peor ¿No? Y me duele Porque Sí Me duele porque Sean es mi caballero favorito Tiene cualidades Pero si Se pasa en la casa de Libra Se queda en la casa de Libra Perdón ¿Qué le decías Tiene cualidades? Es que sí tiene buenas Cualidades Y es de los caballeros Más poderosos Definitivamente Aquí la La percepción Que se tiene Precisamente Por los estándares Y los roles De diferentes Que hay entre Oriente y Occidente Pues nuestra percepción Del personaje Es muy distinto Sí Pues ni modo O sea Es como Se podría decir ¿No? En Japón Es un personaje noble Aquí en México Es un pendejo Marito Entonces Bueno Son Diferentes percepciones Ya cuando contextualizas Bien las cosas Pues ya Vas entendiendo Un poco más El concepto Y por donde va La idea Pero sí Son lamentables Esas cosas Por ejemplo También Cosas que se tienden A poner un poco Como que de En entredicho Pues también es La relación de yoga Con su mamá Que lejos de ver Es un amor maternal Ves a Este güey Tiene mamitis O sea Ya güey Se supera Pero pues bueno Son Cosas Inevitables Este En este tipo De diferencias culturales Sí Pues bien Entonces pues Vamos chicos Sí pues ya Concluimos con Con esto Hacemos el Mensaje final Dudas Comentarios Preguntas Y demás Que se le quiera hacer Aquí al equipo Pues con gusto En algún momento Las responderemos Como solo nosotros Sabemos hacerlo Con una pendejada O dos Así es Muchas gracias Desde tierras Veladas Esta montaña Sin fin Santos En su camino Sin miedo Al confín Con coraje Y valor El cosmos Brillará La esperanza Del mundo En bellos Vivirán Con la justicia En sus corazones Rompen cadenas Desafían Prisiones El cosmos Salve En su interior En quien de tu espíritu Siente su fulgor Caballeros Del comiazo Que arma La batalla Con armaduras Sañadas Que nota fallan El destino Es claro La victoria Se alta En la guerra En la guerra Su leyenda Vantá Entre las estrenas Heladas Esta montaña Esta montaña Sin fin Santos En su camino Sin miedo Al confín Con coraje Y valor El cosmos Brillará La esperanza Del mundo Su leyenda Su leyenda Amor Y la estrella Nace sin misión Enfrentando dioses Sin rendición El cosmos Es la fuerza Que los guiará Pero sin mortales Su lucha Continuará Caballeros Del comiazo Que arma La batalla Con armaduras Sagradas Que nunca fallan El destino Es claro La victoria Se alta En la guerra Eterna Su leyenda Amor Su leyenda La victoria En el propio Lamento Su leyenda Han Su leyenda Entonces En el propio Evangelio Proponio De asrenas Quase Y Africa